Bueno, creo que nos tenemos que ir con sabor agridulce, porque creo que si hay un equipo que ha merecido ganar hoy, desde luego hemos sido nosotros, por ocasiones, por ímpetu, por intención a la hora de ir a atacar y a jugar, creo que hemos merecido ganar, hemos fallado muchas ocasiones, hemos fallado tanto al final, pues bueno, dentro de lo malo no hemos perdido, nos hemos llevado un punto, que es importante para seguir sumando y ahora seguir trabajando a pensar en el siguiente partido, creo que con lo que hemos visto hoy, el equipo pronto empezará a ganar de 3 en 3.